Miren, chequense, este es el River Wack. Hoy nos vamos a ir en un crucero de esos que están allí, como ese que está allí. Y vamos a recorrer todo el río para ver los edificios en Chicago. Espero les guste, pero antes de empezar con el recorrido, quiero caminar un poquito por el River Wack. A pie, y después mostrarles cómo es que se ve en un crucero. Así que, acompáñenme. Miren nomás que chulada, ¿no? Miren, aquí andamos de nuevo, justamente como el día que les estaba grabando el video del frijol. Ah, es el mismo, la misma ruta para ir a Millennium Park. Y, déjenles muestro, allá está el River Wack, atrás de mí. No se alcanza a ver, pero sigamos con el recorrido. Para mostrarles cómo se ve bien el River Wack. Miren, vamos a pasar el puente. Podrán ver, ahí está un crucero ya. Yo tengo el crucero para las horas 4.45. Entonces, me da tiempo de grabar. Miren, ahí está. Así se ve. Vamos a dar un recorrido allá abajo. A ver cómo se ve. Y luego, ya después, nos vamos en uno de esos cruceros, ¿no? Para ver qué tal, a ver cómo se ven los edificios, ¿no? Para mostrarles un poquito más, más mejor los edificios también. Así que, vamos, sigamos con el recorrido. Miren, nos va a dar una vuelta de 360 grados. Para que vean cómo se ve por acá. Ahí está. Bien, sigamos, sigamos. Vamos a ver. Esta es la entrada. Vamos hacia abajo. De este lado es para caminar. Y del otro lado es solamente para los cruceros, miren. Cuando compras un boleto, va a ser de aquel lado. Y cuando vas a venir a caminar, es de este otro lado. Huele a comida, huele rico. Aquí, pues miren. Así se ve, miren. Cervecita y toda la cosa, ¿no? Sigamos. Miren, este es uno de los túneles. ¡Ay! ¡Oscuro! ¡Oscuro! ¿Dónde estoy? Estoy perdido. ¡Sáquenme de aquí! Esto está lejos. Está lejos. No sé cuántas millas tiene, pero está lejecitos. Miren, vámonos. Así es el Riverwalk en Chicago, Illinois. Muy bien, yo podría decirle aquí que es el Paseo Santa Lucía número 2. ¿No? Así se ve. Pero... Miren. Allá va un avión. El Trump Tower. Ahí está. Sigamos con el recorrido. Ahí está, miren. Ahí está. Aquí hay comida de todo. Miren. China. Comida china. Para disfrutar un ratito también. Miren. Y así es. Bien, amiguitos. Pues miren, así es el Riverwalk en Chicago, Illinois. Especialmente para ustedes este video. Espero les guste. Con mucho cariño para ustedes. Y como les dije, en un par de minutos, me subiré al crucero para mostrarles bien un poquito más del River, del río. Y mostrarles también los edificios, ¿no? Está muy bonito aquí para venir a caminar. De hecho, aquí hay bicicletas para rentar. Si uno quiere una bicicleta. De hecho, el recorrido aquí, el recorrido aquí a pie está largo. Ahora sí, una cosa que les quería decir. Miren. Como ya ven ese crucero que viene ahí, ¿no? Para agarrar un ticket de esos, pues uno lo tiene que ir en línea. El boleto cuesta 40 dólares por adulto y 15 dólares por menores, ¿no? Menores de edad. Si les gusta, por favor, dejen su likecito, compartan. Y si no están suscritos, los invito a suscribirse para que no se pierdan ningún otro video. Porque estaré haciendo más videos. Miren. Ahí está. De hecho, son bastantes cruceros. Tienen sus horarios ya organizados. Miren aquí. Está chingón. Bien, y pues sigamos dando la vuelta, ¿no? Miren, y así es. Así es mero en Chicago. Y para no comenzar con el recorrido a pie, creo que eso es lo único que les podría mostrar yo, ¿no? Caminar y caminar y restaurantes y todo. Todo muy bonito, claro que sí, todo muy bonito. Bien, bien, bien. Pues vámonos, vámonos, vámonos. Y ahora sí, vamos al crucero, ¿no? Ya saben que, de este lado, para caminar a pie. Y del otro lado, nos espera el crucero. Nos espera el crucero. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Seguimos aquí, ahora me sentí aquí abajo, miren, me ordené esta, que es de fresa. Ahorita como podrán ver, estaba como chispeando un poquito y ahorita simplemente está nublado, no está el sol, por eso me traje la gorra, porque dije va a estar soleado, perdido, para que me traje algo, no, pero no, gracias a Dios, está nublado y se disfruta. Miren, está el edificio Sears Tower, hoy en día lo conocen más como el Willis Tower, porque debido a que cambió de dueño, cambió de dueño y pues obviamente el nuevo dueño cambió el nombre, de verdad, ya no es el Sears Tower, ahora es más conocido como el Willis Tower, Es un edificio muy bonito también. Miren, no sé si se alcanza el video, pero no es el Sears Tower, ahora 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 es el Sears Tower Miren, no sé si alcancen a ver Allá arriba del Willy's Tower Allí Allí uno puede subirse hasta mero arriba Sacar fotos Y allí mero, allí mero puedes pararte Pararte encima y ver hacia abajo Es como un cuartito de glass De vidrio donde te puedes parar y ver hacia abajo Este es el Willy's Tower Me gusta más Sir's Tower No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a tomar! Parece al estilo Paseo Santa Lucía, pero totalmente diferente, pero para mí Paseo Santa Lucía sigue siendo una chulada, México siempre seguirá siendo una chulada, pero miren chicas, aquí es más grande, más grande el río, el Riverwalk de Chicago, está como 20 veces más ancho que el Paseo Santa Lucía, y obviamente más grande, con más botes, más grandes también. Está chidón, está chidón, está chidón, así está, miren. De lado a lado. Miren, con la novedad de que nos estamos cercando a otro lugar muy bonito, está allá, allá mero. Este lugar es conocido como el Navy Pier, espero y en un futuro les haga un video sobre eso. Miren, ahí está el Navy Pier, es un lugar muy bonito, que si me da chance más después les haré un video sobre eso, y pues no se lo pierdan, miren. Se acabó el viaje. Muy bien, amiguitos, espero les haya gustado el paseo del Riverwalk, Chicago, Illinois. Bueno, hasta aquí me despido, queridísimo, dice, pues un mucho fuerte abrazo, Irene. Ya saben que si están suscritos, nos veremos en el siguiente video. Adiós.